Eres la mujer, eres la mujer, sin mandas, sin pecado Fuiste la elegida, fuiste la elegida, por nuestro Padre amado En la desgracia, bendita tú eres, entre las mujeres Bendito sea el fruto, bendito sea el vientre, que consiguió Jesús Bendito sea el fruto, bendito sea el vientre, que consiguió Jesús Eres María elegida por Dios, eres María, madre de Jesús Eres María en oscura y total, eres María, madre celestial Eres María elegida por Dios, eres María, madre de Jesús Eres María en oscura y total, eres María, madre celestial Tú lo concebiste, por obra y gracia, fuiste la elegida, madre de Jesús Eres nuestra madre, nuestra provectora, fiel intercesora de la humanidad Eres nuestra madre, nuestra protectora, fiel intercesora de la humanidad Eres María elegida por Dios, eres María, madre de Jesús Eres María en oscura y total, eres María, madre celestial Eres María elegida por Dios, eres María, madre de Jesús Eres María, eres María, madre celestial Dios te salve María y el aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito eres el fruto que te vienes Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén eres María bendita por Dios eres María Madre de Jesús eres María y juzgada eres María Madre de Dios 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 Madre de Dios